Sí, sí está retrasado, pero yo estoy segura que es debido a esas revisiones exhaustivas que están haciendo. Yo considero que sí son importantes no dejar cabo suelto, sobre todo que no nos podamos meter el pie después, sí dejar todo de manera lo mejor estructurado y estoy confiada en que la coordinación de movilidad así lo está haciendo. ¿No se ha echado para atrás la empresa? No, 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 siguen trabajando. Estos convenios pues son complicados, son de muchas revisiones, entonces espero ya que lo más pronto posible se pueda dar. Yo creo que más bien ahí ya el encargado o la nueva persona encargada del gobierno tendría que evaluar su trabajo y los alcances que tuvo para poder determinar si pudiera continuar en el cargo, no solo él sino cualquier otro funcionario que esté actualmente en el gobierno.